¡Suscríbete! ¡Vamos a saquear! ¿Para qué quieres luchar? ¿Por qué librarías una guerra? Por eso. ¿Qué ves ahí? Poder. El poder de un rey. El poder siempre es peligroso. Atrae a los peores. Y corrompe a los mejores. Yo nunca pedí el poder. El poder solo se da a aquellos que están dispuestos a ponerse de rodillas para cogerlo.